Eres mi hermano, mi deseo adorarte más y más Lo que tengo, lo sospeño al acercar de tu verdad Las mañanas me dicen que quieres estar a mi lado Mi Dios, seguiré tras de ti, seguiré tras tus pasos Tú solo, tú, solo tú, me elevas al soñar Tú solo, tú, solo tú, me enseñas a volar Tú solo, tú, solo tú, me engañas en mi amor Tú solo, tú, solo tú, cautivas el corazón Solo tú, solo, solo, solo tú Solo tú, solo, solo, solo tú Tú, te has llevado todo el miedo, todo lo que me atrapó Mi camino, mi destino lo conté en mi corazón Cada noche me dice que estás escuchando mi alma Mi Dios, buscaré más de ti, buscaré tu fragancia Tú solo, tú, solo tú, me elevas al soñar Tú solo, tú, solo tú, me enseñas a volar Tú solo, tú, solo tú, me elevas al soñar Tú solo, tú, solo tú, cautivas el corazón Solo, tú, solo, solo, solo tú Solo, tú, solo, solo, solo tú Brillan tus rayos de amor Y escucho esa gracia que me hace mate más Yeah Tú solo, tú, solo tú, me elevas al soñar Tú solo, tú, solo tú, me elevas al soñar Tú solo, tú, solo tú, me elevas al soñar Tú solo, tú, solo, solo, solo tú Solo tú Solo, solo, solo tú